¿Qué onda amigos de Mingers? ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos de Mingers? Estamos aquí en Machu Picchu Seguimos aquí en Machu Picchu Y hoy les vamos a grabar un video de un top Cinco de nuestros Boss Monsters Nuestros Boss Monsters favoritos Durante muchos años en Yu-Gi-Oh! Cartas muy poderosas dentro del juego Las cuales llamamos Boss Monsters Han sido cartas que llevamos en nuestro deck generalmente Con una condición de invocación difícil de cumplir Con niveles de ataques y defensa muy altos Y algunos con efectos increíblemente poderosos Que en algunas ocasiones son nuestros win condition Y empezamos con el número uno No, número cinco Ah no, número cinco El número cinco El número cinco, el super agente Super agente de los... El feo El que remueve estrés, baja especia y destruye uno Aquí estarán viendo el de baño Ese lo escogió Burger, ¿por qué? Es de mis Boss Monsters favoritos ¿Por qué lo jugaste? Vamos al número cuatro que tú lo escogiste Vamos al número cuatro Mi Boss Monsters favorito Grafa Ah, ya saben Lo amo Me encanta Revive Truena Y está bien fuerte Con el campo tiene tres mil Está muy, muy padre Muy, muy padre Aparte de todo es bien imposible Hace loops infinitos de daño Hace loops infinitos de daño Vamos con el número... Cuatro Tres Destroye Destroye ¿Por qué Destroye? Cosmos Es una carta muy brutal Te dio un nacional Desde que salió Te gustó el Cosmos Sí, aparte de todo el dibujo de la carta Y el efecto es buenísimo Sí, es muy, muy, muy bueno También Es como un grafa Pero más poderoso Destroye Lo remueves Traes otra cosa Intergeteable Está muy, muy roto Demasiado bueno Nuestro querido Cosmos Sí Destruir Y sigue el número dos Dos, 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 dos El número dos El emperador del caos El emperador del caos Nos encanta esa carta Siempre nos ha gustado No la jugamos Bueno, yo no la jugué Yo sí Pero en el goad y así Siempre me ama Siempre me sale En el cubo siempre me sale Es de enoja Esa carta es brutal Es brutal y es muy, muy buena Es un win condition completamente Y su efecto Pero el bueno Sí, el de ahorita ya no El de ahorita no Y Vamos al puesto número uno En el puesto número uno No pudimos poner solo uno Entonces pusimos a los cuatro Boss Monsters de este deck Los cuatro Boss Monsters De la era De la época Los cuatro se jugaron Y eran una brutalidad Los cuatro son una brutalidad Los cuatro Dragon Ruler Los Este Inspiradores Del nombre de nuestro team Red Dog Rulers of the world Y de los tapetes Y de los tapetes Nos gustan mucho Y la verdad Pues por eso Nos hicimos un team Con el nombre de ellos Porque nos encantan Y bueno Este es el top Muy, muy, muy rápido Espero más les haya gustado el video Ya nos están corriendo ¡Corre! Denle like si les gustó Suscríbanse Suscríbanse al canal Y visiten Macho Finchú Que si no se va a ir Bye, bye Bye